En medio de la cordillera de los Andes, en pleno desierto de Atacama, se encuentra un ecosistema deslumbrante. El Salar de Maricunga. Sin embargo, este lugar único podría desaparecer en pocos años, por la mega minería del litio. En muy pocos años, probablemente no más allá de dos décadas, el Salar de Maricunga ya esté completamente degradado y la población y la biodiversidad local solamente va a recibir los perjuicios de una actividad extractivista. La amenaza del litio viene de hace muchos años atrás y lamentablemente en estos últimos dos años se ha empezado a trabajar firmemente en la prospección de la extracción del litio en la zona norte del Salar de Maricunga. Los humedales que hay allá arriba son preciosos y el valor que tiene, yo creo que ellos no saben el daño que causaría si siguiéramos permitiendo la forma de extracción que hay hoy en día. Hoy en día nos están quitando algo tan elemental que es el recurso hídrico a través de la explotación de estos salares. Queremos cuidar estos lugares porque son maravillosos y hay mucha vida, no queremos decir no a una actividad económica, queremos decir sí a crecer y a desarrollarnos de forma sustentable para el futuro y nuestras generaciones. En el centro sur de América Latina, en la cordillera de los Andes, la más extensa de la tierra, se encuentra la mayor reserva de litio del mundo. Esta zona que agrupa Chile, Argentina y Bolivia forman lo que las empresas mineras han denominado el Triángulo del Litio. Este territorio alberga del 70 al 85% del litio mundial. Uyuni en Bolivia, Salinas Grandes en Argentina y Atacama en Chile son algunos de los salares y humedales altoandinos en donde hay grandes cantidades de lo que las mineras han llamado el oro blanco del siglo XXI. Salinas Grandes en Argentina y Atacama en Chile son algunos de los salarios y humedales altos 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 y humedales altos. Un saludo de la tierra, Tres, 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 T Nosotros somos un pueblo que venimos de su raíz, de su raíz viene del lado sur del río Titicaca, Perú, Bolivia, y se desplazó hasta Argentina, traspasando Chile. Pero mi comunidad en sí, su raíz principal son de Argentina, porque de allá son todos nuestros abuelos, nuestros ancestros. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Antagónico pensar que en un parque nacional hay extracción de agua pero la ley minera en Chile todavía prima sobre las otras leyes y por eso yo creo que se mantiene ese estado. Creo que el salar de Maricunga lo primero que a mí se me viene a la mente es el agua, de ahí parte todo, todo lo que es el ecosistema frágil que tiene. Por tanto la amenaza es real, es constante y no es nueva. La amenaza del litio viene de hace muchos años atrás y lamentablemente en estos últimos dos años se ha empezado a trabajar firmemente en la prospección de la extracción del litio en la zona norte del salar de Maricunga, amparados en que esa zona norte no está dentro del parque, no está protegida. Lamentablemente las empresas quieren extraer una cantidad exorbitante de litros de agua desde la zona norte del salar, lo cual va a afectar directamente la zona sur del salar que es donde está la laguna, ya que esta es la zona más baja de esta cuenca cerrada. Gracias. 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 En este caso, por ejemplo, como hablábamos recién, si se llegasen a instalar estos dos proyectos, que en conjunto van a sacar más de 500 litros del salar, es mucho más de lo que ese salar recibe de recarga. Entonces lo único que va a ir ocurriendo es que este sistema de cuenca se va a ir viendo aminorado con el paso del tiempo. Y al ser el agua, al sustento de todas las formas que se expresan dentro de la cuenca, estas van a empezar a morir. Actualmente, el salar de Maricunga se encuentra amenazado por una serie de proyectos mineros. Tres son los proyectos que están aprobados en el Servicio de Evaluación Ambiental, pero que se encuentran paralizados momentáneamente, tras reclamaciones presentadas por diferentes organizaciones del territorio. En el caso de detracción de litio, el primer proyecto que se presentó fue producción González Maricunga, el que ya fue aprobado el año pasado por el gobierno, a nivel central, porque es un proyecto bi-regional. Después entró el proyecto blanco y también ya fue aprobado por el proyecto blanco por el gobierno central, porque también es un proyecto bi-regional. Y también entró, eso es un proyecto de, directamente de explotación, y entró la exploración por parte de Coelco de litio en otro sector del salar. Como ahora son dos proyectos lo aprobado, la sinergia de los dos va a ser peor todavía, y catastrófica en el sentido, en la afectación. La afectación que puede generar, según nuestra impresión, y según los docentes que hemos recabado, es precisamente al agua, al sitio Ranzar, que es el corredor biológico que confluye en la Laguna Santa Rosa, que es el lugar de hábitat de muchas flores y faunas, digamos endémicas, que hay en la zona, y que obviamente podría conllevar a la muerte de estas especies, o derechamente a que nos visiten en la zona. Y la amenaza principal hoy en día es la minería del litio, ya que requiere mucha agua, e incluso entre ellos mismos pueden tener problemas, porque hay nuevos proyectos de oro. La extracción de sales va a tener un gran perjuicio para el recurso hídrico, y no solamente para el recurso hídrico, sino también por la biodiversidad que existe ahí. Por tanto, estos tres elementos, el bofedal, la laguna y el salar, son un ecosistema en un conjunto. Si afectamos uno, va a afectar directamente el otro, y así el otro. El primer proyecto, titulado Producciones de Sales Maricunga, es liderado por Simco Spa, parte del grupo de Rasuris y capitales taiwaneses, con una inversión de 350 millones de dólares, proyectando un producto final de 5.700 toneladas anuales de carbonato de litio. El segundo es Proyecto Blanco, propiedad de Minera Salar Blanco, junto con capitales extranjeros de Lithium Power International y Lee Energy, pretenden invertir 527 millones de dólares para la producción de 20.000 toneladas anuales de carbonato de litio. La tercera es la exploración del salar liderada por Codelco, con la intención declarada de recopilar información hidrogeológica, además de realizar una evaluación preliminar del metal presente en formato salmuera. La totalidad del salar se encuentra con concesiones mineras para diversas empresas, incluso al interior del Parque Nacional Nevado Tres Cruces. Gracias por ver el video. La crisis climática Según estimaciones conservadoras, cada año la crisis climática cobra casi un millón de vidas, principalmente de los países más pobres. Los países más industrializados, los mayores emisores de CO2, han planteado como solución para detener el calentamiento global las energías renovables. Sin embargo, esto implica destruir ecosistemas y profundizar el extractivismo en los países más pobres. La transición energética necesita de niveles nunca antes vistos de explotación de materias primas, en especial de la minería de tierras raras, cobre y litio, entre otros elementos. La gran minería está impulsando un nuevo discurso verde al afirmar que son actores claves para satisfacer las materias primas de las nuevas tecnologías para reducir las emisiones de CO2. Sin embargo, estas industrias son responsables de una quinta parte de las emisiones mundiales. Incluso en algunos países, como Chile, el sector minero es el mayor consumidor de electricidad. La transición propuesta por muchas megacorporaciones solo ponen acento en disminuir emisiones, pero no se hacen cargo del uso desmedido de esta energía y la desigualdad en su distribución. Mientras la transición energética busca disminuir los gases de efecto invernadero, aumenta el extractivismo, la desigualdad y la contaminación en países pobres. Que ahora con toda esta energía verde, por decirlo de alguna forma, en el mundo, y la electromovilidad y que se vende como algo la panacea de la ecología o de ser más sustentable, no se ve cómo puede afectar gravemente estos ecosistemas y comunidades además. ¡Gracias! Mirada por varias autoridades, digamos, por el tema del litio, y ahí es donde me pregunto, ¿qué es más importante? ¿Conservamos a largo plazo o nos quedamos con un extractivismo que ya llevamos de varios años y se va a perder un recurso de que en realidad no tiene sentido seguir protegiéndolo, estando dentro de un parque, si vamos a estar explotándolo y dejando, digamos, que en un par de años esto se desaparezca, por eso, como no se sabe qué va a pasar, los invito a todos a que puedan venir acá al Refugio Maricunga. Por lo tanto, es hora de que, por favor, nos pongamos la mano en el corazón, también la mano, digamos, en el trabajo, en conjunto, en colaboración, y que no solo el dinero o el pensamiento economista sea el que gane extrayendo nuestros recursos naturales, importantes, no solo para nosotros, sino para quienes viven aquí, para quienes están desde siempre. Yo creo que lo primero es que todos, como Copiapino y como región, tomemos conocimiento cuál es el valor que tenemos en el Salar de Maricunga y todos sus alrededores, y lo segundo es lograr organizarnos, unirnos, para hacer la defensa de esto. Y en el conjunto, como comuna, decidir qué queremos, que queremos dejar el Salar como está, vamos a permitir que la empresa explote sin pensar las consecuencias, pero eso va a ser en parte de que podamos crear un gran movimiento de defensa del Salar de Maricunga. Yo los invitaría a conocer el territorio, a la ciudadanía, a revalorizar lo que tienen, a sentir que no somos una flor que nace cada cuatro años o ves que llueve. Acá tenemos un ecosistema y una biodiversidad en la cordillera impactante, que yo creo que no la conocen y no le han tomado el valor. Los humedales que hay allá arriba son preciosos. Y el valor que tiene, yo creo que ellos no saben el daño que causaría si siguiéramos permitiendo la forma de extracción que hay hoy en día. Por algo no tenemos río acá en Copiapú. Por algo nombramos un río y creo que el único río que está seco, que no existe. Yo creo que todo eso pasa y no le hemos tomado el valor. Yo hago un llamado a empatizar, a informarse y a conocer el territorio. No queda otra que demostrar a fuerza de ciudadanía nomás y de manifestación entre las distintas comunidades de que ese salar tiene valores que se han subestimado, que se han relativizado en pro de la extracción. Y aún peor, que es lo que da también un poco más de rabia, es que esa extracción no se invierte en la región, algo que es una tradición del centralismo y del sistema neoliberal que igual rige acá. Entonces, en muy pocos años, probablemente no más allá de dos décadas, el salar de maricunga ya esté completamente degradado y la población y la biodiversidad local solamente va a recibir los perjuicios de una actividad extractivista, sin ningún beneficio y sin ninguna compensación equiparable al daño que se está ocasionando. No me queda más que invitar a la gente a que venga a conocer el Parque Nacional. Tiene accesos muy bien informados, con señal ética. La concesión está funcionando en su 100% con muchos servicios diferentes y muy atractivos para el amante de la naturaleza y los que gustan de la observación de flora y fauna. En este último tiempo hemos visto que el local está valorando un poco más estos ambientes. El llamado es a que vengan a conocerlo, a que cuiden este lugar y que entiendan que acá las especies migratorias, hay personas que cruzan todo el mundo para poder venir a ver las maravillas que tenemos acá en nuestra región. Debemos conocerla para aprender a cuidarlas. El cuidar tu basura, la normativa y los principios de no deje rastro acá son ley. Así que el llamado es a que vengan a conocer, a que disfruten la naturaleza, se empapen de esta sabiduría ancestral de la vida en estos lugares, tanto de sus comunidades locales, aledañas, como el pueblo Coya, como también la fauna, la flora y la microfauna. Los invito a todos a descubrir estos lugares y van a conocer. Luego van a querer también a sumarse a este cariño que tenemos nosotros. Queremos cuidar estos lugares porque son maravillosos y hay mucha vida. No queremos decir no a una actividad económica, queremos decir sí a crecer y a desarrollarnos de forma sustentable para el futuro y nuestras generaciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que todos podamos disfrutar el documentario y la invitaión de Buterrville. Estoy muy agradecido por el film y especialmente por el trabajo de la defensa de los defensores y lo que hacen para proteger estos ecosistemas diversos que hacen los maricongas. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 de Atacama. Y también es un advisor a Constanza San Juan, que es una constitución que es básicamente el rol que representantes han sido given, y el rol es de la Constitución de la Constitución. También con nosotros es Tía Río Francos. Bienvenidos, Tía, who es un Associate Professor de Political Science at Providence College and her research focuses on resource extraction, renewable energy, climate change, green technology, social movements and the left in Latin America. She's written several books on these themes and her forthcoming book Extraction, The Frontiers of Green Capitalism is precisely on the global lithium frontier. Like Leslie, Tía is also part of OPSAL. Last but not least, Asad Rayman, who is the Executive Director of War on Want, the Radical Anti-Poverty and Social Justice Organisation. Asad is also one of the leading voices on climate justice globally. He coordinates the Global Green New Deal Project and is one of the founders of the Comp 26 Coalition. So, to get started, I'd like to ask Leslie, how we learnt about the threats to the Maricunga presented in the documentary, but how do you evaluate the current situation in terms of the defence of the Salar de Maricunga in terms of risks and achievements and threats with respect to the progress that has been advancing in the constituent process? For example, in what's related to the recognition of Chile as a state, as a plurinational state. And in that sense, how do you imagine and dream of the transition from the perspective of the Coya people? Leslie. Hello, good afternoon, everyone. The question first is about the old that we see in the territory, for example. For now, the new government also wants to 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 It is a freaking ấn nacionalizar, pero no en conversar, que es un gran problema que existe por el momento acá en Chile. Con el tema de la convención constitucional, se ha aprobado el reconocimiento plurinacional de los pueblos indígenas, una forma de Estado en el que por fin vamos a ser reconocidos dentro de la Constitución. La Constitución actual no nos contempla de ninguna forma, quizás la única forma que nos podría contemplar es el reconocimiento de las personas, pero nada más allá de eso. Y lo otro es que la plurinacional abarca esto, ya empezar a entendernos como parte de Chile, de la lógica de que se debería mover el país ya con un respeto hacia las comunidades indígenas, no solamente el pueblo Coya. Somos 11 pueblos reconocidos dentro de la ley, pero hay más, el pueblo Chelndam ahora está luchando por el reconocimiento también, se creía extinto, pero siguen habiendo gente de ese pueblo que lamentablemente sufrió lo que es el genocidio por parte de Chile. Además de lo que está pasando en la convención, creo que el reconocimiento de los derechos de la naturaleza también ha sido un gran avance, creo que esto va a ser una forma también de reconocer un derecho que tiene, por ejemplo, el salar, una forma de protección hacia el salar de Maricunga y todos los salares que tenemos acá dentro del país, porque no es algo nuevo, no es algo que se nos haya ocurrido a nosotros, no más como Chile, de reconocerle derechos a la naturaleza. Tenemos distintos ejemplos, tenemos Panamá, Nueva Zelanda, Ecuador, que ya tienen reconocidos derechos de la naturaleza, en los que uno como persona natural podría, por ejemplo, defenderla cuando nosotros veamos algún perjuicio para ella. Y en este sentido, las comunidades indígenas tenemos una gran labor que es defenderla en el territorio, defenderla cuando se vea afectada o cuando tenga una posible amenaza, como es en este caso el tema del litio. Ahora, hace poquito se fue rechazado o se invalidó la aprobación del proyecto Sales de Maricunga, gracias a una comunidad indígena, y distintos actores que pusieron recursos en contra de esta empresa, del grupo Erra Suris, y claro, esta formación colectiva de parte de las comunidades indígenas, de los otros actores, turismo, e incluso el Estado puede llevar a la protección del salar, pero también hay que entender que el salar, o sea, que el litio no es solamente una nacionalización, que acá no es solamente eso, es mucho más, somos muchos más actores dentro de un territorio, no porque se nacionalice algo quiere decir que vamos a estar protegiendo el territorio donde se está nacionalizando. Entonces, a Chile le falta proteger el agua, reconocer el recurso hídrico dentro del salar de Maricunga. Las almueras contenidas en el salar de Maricunga no son reconocidas como agua, no se entiende como tal, se trata como un yacimiento minero. Entonces, esas son las amenazas que tenemos ahora, las flores y fauna, hace poquito la constituyente Cristina Dorador sacó un estudio en el que se demostraba que los flamencos, la población de flamencos se vieron afectada por la intervención humana dentro del salar de Atacama, allí en San Pedro, en la segunda región de Antofagasta. Entonces, allí es cuando empieza ya a entender, aunque tienen que empezar a entender esto como un todo y no segmentado. Eso, sí. Thank you so much for that, Leslie, for opening the panel and speaking to the real opportunities that exist with regards to the constituent process, but some of the real deep challenges in terms of Chile's existing regulatory infrastructure, if you like, and the deep-seated neoliberal approach that's there. Thank you so much, Leslie. I want to therefore ask Luciano that one of the strongest or the most difficult struggles that will take place in the constituent process in the constituent process is related to the energy transition and to mining. Leslie told us that, you know, salt flats currently are considered mine, mines themselves. So what, kind of building on what Leslie said, what do you think are some of the fundamental elements that must be achieved to ensure the well-being of the ecosystems in the Salar de Maricunga, but also in other salt flats? Luciano. Bueno, buenas tardes a todas, todos. Muchas gracias por la invitación y qué bueno volver a ver el documental. Ahí me recordó todo ese tiempo en que vino Resumen y Olca en esta gran campaña que hicieron y agradecerles por eso. Y en cuanto a la pregunta, bueno, muy similar a lo que comentaba Leslie. Ambos, afortunadamente, estamos siendo parte del proceso constituyente chileno y de cierta forma estamos utilizando este camino para sortear las dificultades que se nos habían presentado antes en la defensa de la naturaleza. Como mencionaba Leslie, los proyectos extractivos de litio están intentando instalarse hartos años ya y nos ha sido muy difícil detenerlos, muy difícil hacerles frente porque la estructura y la legislación ambiental en Chile es muy, muy, muy deficiente y siempre nos tomábamos con estos límites que nos imponía la ley. Entonces, este proceso constituyente creo que es una de las máximas oportunidades que se nos ha presentado. Y en ese sentido, como decía Sebastián, lo que más hemos tratado de instalar y que es una discusión abierta hasta el momento, es que los salares sean considerados más dentro del grupo de humedales o de cuerpos de agua que como reservas mineras, que es la consideración actual. Y bueno, ahí se está dando esa discusión justamente ahora en la convención y ha sido bien complejo porque he sabido que la economía de Chile se sustenta en gran parte en la minería y obviamente los grupos de interés están desprestigiando la convención, diciendo que las normas de nacionalización, por ejemplo, van a traer solamente pobreza y problemas mucho más grande del país. Pero creemos que en un contexto de cambio climático, en un contexto local y que vivimos en zonas desérticas, en un contexto donde llevamos años y años de vulneración de los derechos de las personas y de la naturaleza, es necesario hacer esta separación y darle especial protección a cuerpos y a elementos naturales como son los salares, como son los humedales, como son las montañas, como son en general los ecosistemas y los elementos naturales que sustentan la vida en los distintos lugares del país y que también influyen en otras partes del mundo. Entonces, creo que es el principal cambio que estamos promoviendo, que los salares sean considerados como cuerpos de agua y como tal fuentes de vida y dejen de verse bajo esta mirada solamente extractivista. Y bueno, la lucha es bien intensa porque además de los grupos de interés dentro del país, la presión internacional es gigante ya que los países del norte, por decirlo en forma genérica, están presionando para que países como Chile, Bolivia y Argentina cedan sus recursos para financiar y para concretar su transición energética que mantienen las mismas prácticas extractivistas que han mantenido hace décadas en nuestro país. Entonces, es una lucha tanto interna como externa y como decía en principio, esta oportunidad de la nueva constitución, que también lo comentó Sebastián, es el mejor camino para romper este modelo neoliberal que se nos instaló en el país, para romper con las prácticas extractivistas y darle a Chile y a las personas y a la naturaleza del país el bienestar que se viene demandando hace muchos años. Eso creo que es por lo que estamos luchando, por lo que queremos que se logre y si llegamos a instalar en esta nueva constitución los derechos de la naturaleza, los salares como fuentes de vida y en general proteger la naturaleza, va a ser un gran antecedente para el mundo y esperamos que se dé por entendido de que no puede primar los derechos económicos ni la economía en sí misma por sobre los derechos de la naturaleza porque de ellas somos dependientes y otorgarles derechos nos va a permitir a personas como ustedes también tener más herramientas para defenderla de quienes solo buscan beneficios económicos. Así que eso puedo comentarles por ahora. Gracias. Luciano, thank you so much for that. I really resonated with your invitation to recognize salt flats as bodies of water and therefore sources of life. It's such a monumental and inspiring struggle and a reflection of the strength and the richness of Chile's social movements. So, yeah, it's hugely important that we surround, protect and be in solidarity with the process as it happens. Luciano touched on a really important point which was the external international global pressures that there are kind of driving the rapid expansion of the lithium frontier. And yeah, this is something that you study and have studied for a long time now, the global dynamics and politics of the energy transition from geopolitics to the politics of the climate crisis. You've done this whilst for a long time accompanying many communities, organizations, movements that defend the salt flats and their ecosystems in Chile, Argentina and Bolivia. But we're living through a really difficult moment in terms of international conflict and that's obviously having an impact on kind of the fragility of the energy transition. So I'd love to hear from you about the state of the energy transition from what you're gathering and what, in your view, this could mean for frontline communities. So yeah, Thea, thank you. Thank you so much. Well, hello, companions and companions, and thank you for inviting me. It's always an honor to participate in spaces of resistance and also collective education. I hope that my support is useful to the communities and movements convocados aquí. Primero quería agradecerles y ahora daré mis comentarios en inglés. Pero gracias tanto mano por la traducción simultánea. Yo sé que es un trabajo super difícil. So now I'll switch to English. So to answer these questions, which I agree are very important, and to hopefully complement and resonate with the prior panelists, I want to talk exactly about what Seb laid out, the global lithium frontier, the places of ongoing but also planned or new lithium mining. So at this moment around the world, the demand for lithium is booming. This was, of course, referenced in the documentary. That demand is driven primarily by the growing market for lithium batteries to be used in electric vehicles. And electric vehicles, as the documentary also made clear, have emerged as a hegemonic solution to the climate crisis. Demand for lithium is growing so rapidly that prices are at historically high levels, higher than they've been for several years or maybe actually ever. And there is a gap between available supply on the market and demand. I want to be clear right away that there isn't a geological scarcity of lithium. There is a lot of lithium in the Earth's crust, but there is a temporal, a lag in time between the spike in demand and the supply available on markets. These high prices in turn incentivize new lithium projects, obviously because they make those projects more profitable. So in Chile, and in many other countries around the world, we're seeing a race to explore and extract lithium with the high potential for the concerning social and environmental impacts displayed in the documentary. It's worth noting that the lithium frontier is expanding both within the world's current primary producers, Australia, Chile, China, and Argentina, as well as in countries where the lithium industry has been previously very small or non-existent, such as the United States, Portugal, Spain, Serbia, Canada, Germany, the United Kingdom, and more. In fact, countries in the Global North, like the United States, are actively trying to attract lithium companies to invest in their countries to explore and extract lithium in theory rather than import it from Chile. But we should not be deceived. Given the overall dramatically growing demand for lithium that I already mentioned, the new projects that are in an early exploration phase in the United States and Europe will not replace mining in Chile, or at least not anytime soon. Both can expand at the same time. We can have expansion from the Atacama to Maracunga at the same time that we have new lithium projects in the United States and Europe and elsewhere. All of this expansion can happen simultaneously because the demand for lithium is so high. And at the same time, I also want to emphasize that in agreement with what Luciano and Leslie already said, there is continued inequality between the global north and global south, what some people call unequal ecological exchange. So despite the fact that we have new lithium mining in the global north, the overall inequality in where resources are extracted and who pays the environmental and social cost is maintained. And in relation to part of what Sebastian said previously, it's worth underscoring the geopolitics, the very tense and conflictual geopolitics of the United States and Europe's sudden interest in encouraging lithium exploration extraction within their borders at the same time that they encourage continued and new extraction in the global south. These governments see themselves increasingly as in competition with China for control over the new technologies of the energy transition. So I think we can see very clearly how escalating conflicts, for example, in Ukraine, but also elsewhere in the world between these great economic powers is intimately connected to the dynamics of lithium extractivism in Chile and elsewhere. The key conclusion that I draw from this global political and economic conjuncture is that we need transnational movements and systemic policy solutions. And from my perspective, these two transnational movements and systemic governance and policies are connected with one another. In my view, the only way that governments ever implement transformative policies like those, some of those being contemplated in the constituent assembly, is due to extreme pressure from the grassroots, from below, from movements of people directly affected as well as their allies. So in the remainder of my comments, I'll say a little bit more about both, about social mobilization and about the possibility for more transformative policies. As I already mentioned, the global lithium frontier is expanding to affect new territories, ecosystems, landscapes, and communities. We see that clearly within Chile, as displayed in the documentary, on the front lines of the resistance to lithium mining in the Maracunga Salt Flat, just as we see it in Argentina, as well as new projects in the US, Europe, and beyond. The fact that a similar process, this form of lithium extractivism, is affecting multiple places and countries in the world at the same time, opens up the possibility for transnational organizing and solidarity. I think that operating at this scale, at this transnational scale, is vital because it is the scale that capitalism, governments, and international institutions operate. And when powerful entities see coordinated protest across borders, they tend to pay attention. We are seeing this in action currently, with networks like the Observatorio Plurinacional de Salares Andinas, or UPSAL, which has members across the Puna de Atacama in Chile, Argentina, and Bolivia. We're also seeing it globally, with networks such as the Yes to Life No to Mining Network, which has been a highly effective space for movement dialogue and coordination across borders. In addition to movements demanding the rights to consent or the right to say no, rights to territory and culture, rights to have a say in the processes that affect their communities and ecosystems and water systems they rely on, we also need a different approach to the energy transition to ensure that the renewable energy system that's being built doesn't replicate the social and environmental harms we see with fossil fuels, harms that are, of course, disproportionately concentrated in the global south. So I'll now speak more specifically from the position of someone located in the United States in the global north, and what I see as vital in my context is to use the opportunity of an energy transition to more fundamentally transform the modes of production and consumption that both destroy the planet and also enrich a very small minority of people. In regards to the transportation or mobility sector, which, as I said, is where most lithium is destined for, that means, in my view, moving away from the norm of individual car ownership. Because simply replacing traditional vehicles that run on fossil fuels with electric vehicles that run on renewable energy is very resource intensive, meaning it requires a lot of lithium to construct and manufacture all of those vehicles. And it's also very socially unequal, because even in a rich country like the US, most people can't afford a new electric vehicle. It is, of course, very important, and I want to underscore this, given the state of the climate crisis right now. It's very important to eliminate emissions from the transportation sector. In the US, transportation is the number one source of emissions. But we need to simultaneously move away from car dependency towards options like mass transit, buses, subways, bicycles, and walking. This approach to transportation requires much less lithium, and therefore reduces the pressure on landscapes in the Atacama. In other words, I don't see electric vehicles, individually owned passenger electric vehicles, as the best or only answer. There are other ways to address the climate crisis, but they require more systemic changes. So to conclude, I want to end on a note of inspiration and also bring it back to Chile and reiterate some of the points that have already been brought up. Chile is revealing to the world the power of protest to transform the entire public policy paradigm. In Chile, we have seen various cycles of resistance over more than a decade, whether against lithium mining in the Atacama, economic inequality in Santiago, or state violence against the Mapuche people in the south. The huge uprising of 2019 is what led to the establishment of a constitutional convention and also created the political opening for the election of a progressive government. The constitutional assembly, as we've just learned, with direct participation of delegates that come from social movements, from indigenous communities, from the left of the political spectrum, and of course large number of feminists, is making historic proposals that could completely change the governance of resources like lithium, ensure the protection of water and ecosystems, enshrine new collective rights for indigenous peoples and communities, and ultimately rebalance the relationship between society and nature, and really, I think, provide a model to the rest of the world. So on that note, I want to thank you, y muchas gracias, and I look forward to hearing from my dear comrade Asad on more about the global conjuncture as well as the perspective from the global north. Thank you so much for that lucid, if still a summary, but really complex outline of some of the pressures, the challenges, but the points of inspiration. That was really useful, and I actually would love to hear from Luciano and Leslie in terms of their reflections from what you just have to say, but before that, I want to invite my dear comrade Asad to precisely build on the point that you were making, Thea, about the type of systemic transformations that we need. And, you know, Thea gave the example of transportation and how a transformative sort of policy program around transportation could address inequality as well as reduce the need, overall need for potential lithium extraction. What are some of the other ways in which we need to be thinking about these systemic transformations that you think we should focus on being in the global north, but also, and in light of the dire warnings of the latest IPCC report, Asad? Thank you, Seb, and all the panellists. I'm always in awe when I'm listening to all of our amazing comrades, and thank you for just sharing so much wisdom. And yeah, we're facing it in a moment, right? And you mentioned the IPCC report, and of course, this week we saw the IPCC's third working group report being launched, Mitigation of Climate Change, and you've probably all heard the UN Secretary General Antony Guterres called it a litany of broken promises, a file of shame, cataloguing empty pledges that put us firmly on track for an unlivable planet. And I think it's worth maybe taking a step back first and thinking across all of those three reports, right? The three reports showed, absolutely, impacts are happening faster, great severity previously thought, they're exposing and amplifying all of the existing injustices of a world which we all know has been shaped by colonialism, imperialism and neoliberalism. And it's set out, of course, there's a rapidly closing window on the critical of 1.5 degree guard drill. And if you set aside all the mad net zero ideas of overshooting and trying to suck out carbon from the atmosphere, we do face a challenge that we've potentially got only a decade left for 1.5 and maybe even potentially two more for two degrees. And the second report was really the one that came out last month was really an incredible read in terms of showing how our ecosystems are already at the point of no return. And it very clearly talking about those ecosystems exactly as the documentary showed and that breaching the 1.5 degree will cause irreversible loss of these natural systems that underpin the lives and livelihoods of the poorest people. And it said 3.6 billion people are already highly vulnerable to climate change. That's from extreme weather impacts, food shortages, escalated economic damages, collapsing natural systems, and a vulnerability that's like 15 times greater than the richest 10 percent of the world, overwhelmingly in the global north, were responsible for over half of emissions. Now, you know, that's not news, especially for those people who are living on the front lines. It's the reality of living with this on a day-to-day basis and it reinforces everything we've said. But what's for me is very, very important as a message of these three reports is incremental siloed climate action is failing. And of course delay means death and every second counts and every degree matters. But this crisis is already here and clearly we're not in the same boat when it comes to who's responsible, who's most impacted now and in the future. But also it begins to set out why they're being impacted and only so importantly what kind of action that needs to be taken. And as Tia said, in whose interest? Look, there is a tendency, and I think it's very strong in the environment movements in the global north and policymakers, to see this core message of these reports as being we've got to break the addiction to fossil fuels. That means electrification and massive ramp up renewable energy as the only solution in isolation to all the other messages that are in these reports. As Tia said, look, the energy sector is responsible for about 34 percent of the total emissions. But we have got to be the ones that join the dots, right, in understanding not only the root causes, but this logic of extractiveness of its sacrifice zones. And we all understand that both of being in territorial and ideological, right? The lives of the poor black, brown, indigenous people have no value in a system that puts a price on everything, but of course, value is nothing. And that, as Tia said, requires a deeper shift in our energy models, not just from fossil fuels to renewables, but clearly in the report itself, it says you need to see a massive reduction in energy use overall. And we are already seeing, right, that there is a, yes, there's an expansion of renewables, but it's going hand in hand with an expansion of fossil fuels. And that's true in our transport systems and our heating systems. And of course, in our unproductive industrial activities of our economy. But also, also and also the products and services that fuel this model of unsustainable consumption. So as Tia says very clearly, the answer is not going to be finding electric batteries. And so the challenge for the global north and the movement to the global north is this vision of transformation that breaks with the past, that is a justice transition, that is a post extractive transition. And where sufficiency, well-being, and living in harmony with our planet and our fellow species has to be at the core. Now, for those in the global north and, you know, the climate, our climate justice movements and, and those of us like Warren want to call for a global green new deal. We have all been arguing, there must be a demands that the, the answer here is to call for warm homes, for free public transport, for cities and times to be redesigned for collective well-being. And that to go hand in hand with, of course, ending fossil fuels and renewables. And fundamentally, I think when we look at the energy system as a whole, both in renewables and, and fossil fuels, we know only by making energy a public good, where it's democratically controlled and equitably shared within limits, including its resources used, is, is, is a, it sits at the heart of what is called a just or a justice transition. And that, while sounds good in abstract, I think in realising it, of course, we know that that requires a rebuilding of internationalism in the global north, a rebuilding of solidarity and cooperation with communities in the global south of, and I would argue, one that is inherently anti-imperialist in nature. Look, and, and whilst that might sound like, oh, it's all just ideological, progressive thinking, etc. When you look at what the IPCC reports themselves say, look, they say you need a new compact on climate and poverty. You need to ensure the very people who've done least to cause this crisis, who consume the least amount of material resources, who are trapped in poverty and exploitation, lack even access to electricity and clean cooking, have the right to not just energy, but actually have the right to public services, housing, health, education. And where it lays out really the argument that water, energy and food should be the shared comments, not just as an abstract demand, as I said, but as a key cornerstone of how we respond to the crisis. And I've got to say one thing that always, that struck me about these IPCC reports, and, and it talks about the vulnerability and it says these vulnerabilities are directly traced to historical and ongoing systems of injustice. And probably in what is a first for a climate science report, talks about colonialism and says, look, the underlying evidence is, is there, but it also, the underlying evidence is also there that you can provide sufficient energy for 10 billion people to live with dignity without a new wave of mineral and metal extraction, without new colonial extraction, of course, and without solving one planetary crisis by fueling another. And to do that, you know, of course, goes to the heart of our economic model, right, of the unsustainable model of both unequal and unjust growth and consumption, both in the north and of course, the profit for the elites in the global south. So I would put a challenge to the global movements, particularly movements in the global north, that, you know, the call to leave it in the ground, when we talk about that in fossil fuels, has to be also leave it in the ground when we talk about the materials and resource extraction for renewable energy. And you could only do that if you're combining that call around energy with also calls for climate reparations and sharing of appropriate technologies. So it goes to the heart of, as in the documentary said, so that we actually, we're not saying to people, you are going to be all half the world, you're trapped in poverty or an injustice. And that requires, of course, the dismantling of our unjust trade systems, the power of our corporations, etc. I, it's what listening to, you know, all of the amazing panelists, I was just reminded of, and I'm going to end now, Seb, just this quote from Antonio Gramsci, right, where he said, you know, the old world is dying, the new world struggles to be born, and now is the time of monsters. And it's clear that the monsters are there, right, the corporation, the political leaders who act in their interests, and not ours. And they are determining what the change will look like. I think the argument that the movement for a long time made just about the crisis is long gone. Now the fight is about what change, and we all know change is coming. The only question is going to be, what kind of change, who's going to benefit, and who will pay the price. And I think for us, those of us who are on the side of people, the planet, who want to act in solidarity, the core message of whether a justice transition, global green new deal, whatever we want to call it, has to be about uprooting the economic system. And again, the IPCC, in all of its reports, in the report two and report three, basically says, the only hope for change is the power of movements and people, and they will determine the future. And I think that has got to be a core message, and a vision of hope for us moving forward. Thank you so much for that, Asad, for that. Again, great summary of the three IPCC reports in a great summarized version, but also a test or indicative of the type of global transformation that is needed, but also the approaches both in terms of policy, in terms of organizing, in terms of models that may get us there. I really am interested in hearing from Luciano and from Leslie, your reflections on some of these potential avenues for transnational movement building that Thea mentioned, or for the type of policy proposals that are embedded in the IPCC, and how we are able to therefore collectively construct around these. So maybe, Leslie, it'd be great to hear from you, and then from Luciano. Sí, me quedo dando vuelta, bueno, primero que todo, es es una, intentar de nuevo una nueva forma de entendernos como sociedad, de una nueva forma de pensarnos, de cómo nos movemos también, el tema del transporte público como blotea, no sé, fomentarlo desde parte de los estados, el sistema del público para dejar de crear tantos autos particulares, además de promover también otros tipos de transportes, no sé, acá se ve mucho también el transporte en bicicleta, nuevas formas de acercarnos hacia nuestros lugares que nosotros queramos, no solamente que sean un auto, un auto para mí sola, sino que pensarnos ya colectivamente y no solamente individual, de forma individual como personas. Además, me gustó mucho lo que dijo el tema de desafiar al norte global sobre cómo pensar una transición energética, de cómo volver a pensar esta transición, pero entendiendo las formas de extracción que existen a través de las transiciones energéticas. O sea, no podemos pensar en esta energía limpia del litio, sino estamos pensando en que al sur del mundo están extrayendo y secando un humedal, o un salario completo. Entonces, esta nueva forma de pensarlo y desafiar a los del norte claramente, porque son ellos al final quienes reciben todo esto que nos extraen a nosotros. No somos nosotros los que los recibimos, ni como sudamericanos, ni como surafricanos. Entonces, esta nueva forma de que el norte se piense, se entienda, y que nos entienda a nosotros también. O sea, que a ellos no les llegue la contaminación no quiere decir que no exista. La contaminación está y la tenemos nosotros como pueblos suramericanos en nuestras tierras, en nuestros territorios. Entonces, me quedo con eso, con la nueva forma de desafiar su forma de pensar en esta transición de la que hablan, pero que realmente sea limpia y que sea justa para todos y todas. No solamente para el norte y para los privilegiados del norte, porque tampoco le llega a la gente pobre, le llega a la gente más rica. Entonces, que sea una transición justa, equitativa, y para todos y todas. No para el privilegio del norte. Eso. Muchas gracias a todos y todas. Leslie, thank you so much for that. Yeah, yeah. I'd love to also hear from Luciano. Sí, bueno, muy de acuerdo con lo que he comentado, Leslie. Me tomé unas palabras desde que decía que finalmente estos cambios que se impulsan desde el norte, no es de todo el norte, sino que incluso son de las élites. Entonces, los problemas creados por la élite buscan soluciones desde su visión elitista y mantienen las mismas prácticas que han causado los problemas y que sustentan el extractivismo. Entonces, creo que lo más relevante de este punto, y tomándolo con la situación actual, y que lo mencionaba Assad y que también lo menciona el informe del IPCC, es que la fuerza de los movimientos sociales debe ser la que determine el camino político de los países. Y ojalá de las alianzas transnacionales a nivel de Sudamérica o a esos niveles más continentales, porque el caso de Chile es bien ejemplar en el sentido de que a partir de una revuelta social se está transformando, se está llegando a una nueva constitución, y es por primera vez que el pueblo de Chile está decidiendo cómo quiere autodeterminarse, cómo quiere convivir, qué políticas quiere tener, y siento que eso es lo que en este momento debe ser la respuesta inmediata frente a las presiones del norte, porque entiendo el desafío que plantea Assad de desafiar sus políticas y las soluciones que están planteando, pero eso es problema de ellos, por ahora. En Chile ya han hecho demasiado daño y han separado mucho a las poblaciones, han hecho conflicto interno y todo, y creo que de los que nos tenemos que abrucar primero son de esos problemas que tenemos en nuestro país, regenerar los ecosistemas, darle reconocimiento a los distintos pueblos originarios, eso es lo que necesitamos ahora porque hay vías en juego. Y por lo mismo es que siento que la respuesta debe ser desde los propios países para que ellos puedan decidir, y que no siga ocurriendo esta práctica tan extendida de que las comunidades dependan de ecosistemas como los salarios, como los humedales, pero cualquier empresa internacional venga y extrae los recursos y finalmente los termina destruyendo. Entonces siento que yo me quedo más con esa visión de responder localmente a los problemas que no han provocado, porque el cambio climático sabemos por quienes son los principales culpables, y no deben ser ellos quienes den la solución, sino que debe ser una solución a escala global, pero desde la propia autonomía, desde la propia soberanía que tienen los países y las naciones y los distintos pueblos que la habitan. Ahí obviamente entran estos conceptos que mencionabas también, del rediseño de ciudades, de los cambios en modelos de consumo, eso está, hay comunidades que los tienen, hay comunidades que los llevan a cabo, pero se les está dando una oportunidad de aumentarlo, de establecerlo de mucha mejor manera, y que sea reconocido por sus pares, y en ese sentido también podrían surgir otras soluciones como el transporte público y todo lo que mencionaron antes. Por último, voy a quizá tratar de responder esa pregunta que planteaba Azad, de quiénes finalmente van a pagar este cambio que necesitamos frente a la crisis climática, y ahí, bueno, se mantienen las disparidades. Chile, a pesar de contribuir con muy poco de los contaminantes climáticos, sí es uno de los países más vulnerables, y por eso es que sostengo la idea de que son los propios países que ya han sido afectados por el extractivismo los que tienen que ir solucionando sus propios problemas de la forma que ellos autónomamente decían, y no pedirle la solución a los del norte porque ellos mismos son los que los causaron. Bueno, creo que ahí nos quedan unos pocos minutos, así que dejo hasta ahí mi intervención, y gracias. Muchas gracias por eso, Luciano. Sí, tengo esta imagen de lo que estabas diciendo, cuando decimos que en Chile estamos haciendo el trabajo, estamos haciendo el trabajo de social mobilización, de construcción de poder en nuestra tierra, de challenging extractivismo, de un plurio set de estrategias, y de construcción de nuestro esfuerzo, estamos haciendo ese trabajo, ¿cómo es que debería estar en diálogo con lo que estamos haciendo? I'm really sitting with that invitation. Just going to offer, we have a couple of minutes, just to perhaps invite Pia to give us like a final reflection, intervention from what you heard from Leslie and Luciano, and then we'll wrap up. Thanks for the honor. And I also invite Asad, if he wants to add anything to what I'm saying. I mean, I think what, I just have really appreciated this dialogue, I'll say, and that, you know, I appreciate like the way that Leslie and Luciano are, you know, once like involved in their immediate territorial struggle, also thinking about the inspiring and hopeful aspects of the assembly, but also as Leslie, I think made clear, like some of the limitations of even some of the public policies being proposed, especially from the Boric government. So I think that nuance and complexity is really helpful. And I just want to end to say that I appreciate both Leslie and Luciano highlighting those global solidarity connections between poor working class, racialized people around the world. Like both Leslie and Luciano said that the primary beneficiaries of the hegemonic model of the quote energy transition is not, you know, poor people in the US or Europe, right? And I think that's a really important point to kind of have that planetary analysis of people, you know, who is harmed and who benefits from the way that the energy transition is being designed. And that I think opens the pathway towards movement building across borders. And so I just want to appreciate those points in particular and send my solidarity to the struggle in the Maricunga and also to the advances being made in the constituent assembly. So I'll pause there. If Assad wants to say anything, please do. Otherwise, thank you for such a wonderful event. Maybe I'll just one sentence said. Also, both Leslie and Luciano's contributions are really, really both thought-provoking and recognising that importance of the transformation from the bottom. And then what does that mean for those of us in terms of the global north? And I do think that one of the most practical actions we can do in terms of the global north is to ensure that the focus isn't simply Shell and BEP, but it's also on the metal and mining corporations, most of them domiciled here in the global north. And a widening and a deepening of that political education, understanding of our movement. Many of them are coming new to this space and don't have this kind of vision. And I think the more they're exposed to the realities of our struggles and our movements in the global south, the more that they come onto that journey and understanding that anti-imperialism means solidarity from the global side, not simply taking a narrative in terms of looking at these global crises as if we're all in the same boat, as if we're fighting for the same kind of futures we're not. Thank you, Asad. Thank you, Thea. I think we're probably good to end on that note. I noticed there's a question in the chat, but I think maybe the invitation, therefore, is that we need to continue these conversations. These conversations are happening in spaces like the Yes to Life, No2Mining Network that Thea mentioned in spaces like Ockmal and Olkamo regionally in spaces like the Mining Energy Transition Forum that some of us are also part of. I think that so maybe if Luciano, Asad, Leslie, Thea, you want to leave your email address or wait for people to contact you to continue these conversations, it would be really great. I know that these are conversations that are complex and require nuance and require collective thinking. So I want to thank you all for bringing that complexity, bringing that nuance, bringing the many tones and colors of what the transition needs to look like. I feel uplifted by the plethora of strategies and the power that is being constructed and enacted in order to achieve these post-destructive futures despite the challenges. So I think this has been a really fruitful conversation to continue building that dialogue, to continue bringing these perspectives, especially to a northern audience as well. So I just want to end by thanking all of you for joining us for I want to thank Olka. I want to thank Ockmal. I want to thank Resumen. I want to thank our wonderful interpreters, Mariajo and Carla. But especially I want to thank Asad, Tia, Luciano and Leslie for bringing your wisdom and your struggle to the space today. Please follow us on social media and we'll be sure to catch you at next event. So thank you and good evening, good afternoon. Ciao.